¿Qué onda banda? Continuamos con Vampire y pues vamos a hacer algunas misiones. Necesitamos llegar a un sitio de descanso porque estamos muy jodidos de salud. Vamos a ver si podemos llegar. Ahí dice, viuda en problemas, convencer a Hisao Shun de regresar a Whitechapel. Realmente no sé por dónde irme ahorita, pero voy a tratar de buscar un lugar de descanso. Alguien está jugando un juego muy malo. ¿Quieres investigar esto? Lo que está en sus manos. A ver. ¿Esto es alguien que conoce a este profesor? 29, Priti Orchard Street. Eso está cerca de la distro de Poplar. ¿Por qué este hombre llevaría a mi abuelo de la madre? Tengo que ir. Ok, entonces ya empezamos la misión. Ríos Rojos, revisar el cadáver. Quedó, billetera del hombre muerto. Departamento del hombre. Y revisar el departamento. Bien. Rápido, aquí. Quito. ¿Esto por acá? Sí, sí, supongo que es por acá. Lado opuesto. Ah, ya vi dónde está. Vamos a descansar rapidísimo para asimilar los puntos de XP. Vamos. Y ahí está nuestro escondite. No sé si podemos mejorar algunas armas, porque están muy explodidos de armas. Ah, no. Esta no es de armas, ¿verdad? Ya está. ¿Ah, sí la puedo mejorar? Sí, hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? ¿O no? 65. El 2. Ah, no, sí, ya la mejoré, pero... Perfecto. Perfecto. Excelente. Ahora, usar la jeta. Voy a mejorar varias. Defensiva. Ideas pasivas y activas. Defensa. Coagulación. Está tan chida. Ok, yo creo que necesitamos. ¿Qué puedo pasar a este? Excelente. Ahora... Esto de sangre. ¿Qué es? ¿Optar capacidad de sangre? Sí, nos vendría bien, ¿no? Podría... Podría hacer... Podría hacer... Dar la salud. Va. La decisión del... Parece poco, ¿no? No, pero... Igual y puedo utilizar otro de esos. A ver, dice que es ciencia. Aumentar la cantidad de veces que puede llevar. Ah. Bien. Ya conejo, yo creo. Pecrestiana oculto. Sé que es de mortalidad. Probable este güey. Parecido. El estado es crítico. ¿Por qué? A ver acá. Hospital Pembroke también está jodido. Vamos a curar a esta banda. Fatiga. Resfrío. Fatiga. Migraña. Damos cura para la migraña y la fatiga. Vamos a analizar esta madre, que no sé para qué sirva. Tenemos curas para la fatiga. Solo regenerativo, no. Para la fatiga necesitamos otro. Sí, necesitamos varios. Para el resfriado. Más de estos. Ahorita que veamos a Pembroke ya. A la banda. Realmente no sé qué sirve a este pedo, ¿no? Ups. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Ya se armó la... La madriza. Creo que esos ruidos extraños que se escuchaban. Bueno. ¿Podré caer encima a ese güey tipo Dark Souls? No, parece que no. Ya le sacamos un poco de sangre. Cuánto, profesor. ¿Cómo puedo subir hacia allá? ¿Cómo puedo subir hacia allá? Ahorita, te la vas a pelar, profesor. ¿Qué cabrón? ¿Listo? Ahora sí tengo que ir... 50 metros hacia allá. Vale. Ok, es... Es donde estaba el Hombre del Lobo. ¿Cómo carajo voy a llegar hacia allá? ¿Pero es por el Puente Zucco? 500. Milla Norte. ¿Es como un puerco? ¿Qué es esa madre? ¿Será un puerco? ¿Será un pinche Hombre del Lobo de los... De aquellos? Ups. No, sí tengo que ir por acá. ¿Qué es esa madre grandota? Bien. Adiós. Muy bueno para los madres Este profesor Ok Tengo que ir hacia acá Voy a quedar tantito Oh oh La regresamos Aquí está lleno de esta banduki Ah me acuerdo que aquí había un hombre lobo Me la pelan Ahí está profesor Aquí que sacó Esta de Finsbury Ok Estamos cerca Seguro el departamento de este primo es aquí Ok Rastro Va Ups ¿Qué es esto? Calendero de 1928 Ah Espero que haya acá arriba Madres Exacto primo ¿Quién? Ahí va No sé primo Pero es lo que vamos a averiguar Pero es una trampa Eh sí Corre Corre Esos que son de nivel Mucho más alto que el mío Ahí está Ahí está Esos güeyes que tienen la Ahí está ¿Qué? Adiós Oh Pega bien cabrón Eso güey Ok Ahora tenemos que darle la madre a este Voy a poner Voy a poner su madre Esa Es que Corre Ya no tengo que llegar Oh Escapa Escapa Voy a recuperarme a ver acá ¿Qué? ¿Quién es donde está el hospital? Hola Ah no el hospital está enfrente Huevo Rápido al hospital Rápido al hospital Rápido al hospital Rápido al banderri Chequeo médico Chequeo médico Ah se requiere tratamiento Ah se requiere tratamiento de la migraña Eh no dice de la migraña Fuck me Va Hago algo para la migraña Aquí vi otro profesor Este güey también está jodido Good evening sir I'm doctor Jonathan Reed Of the Pembroke hospital May I be Es que tenemos más que Este primero So it's you who saved my friend Oswald It's a pleasure to meet you sir And you are? Newton Blight Oswald and I recently returned from the war Do you need medical attention sir? Afraid so In the war I was always worried about picking up something Getting some infección Unfortunately I've got that fear in London now Ah mi hizo el medicamento Justamente para el resfriado Perfecto Pista Why do you stay here Now that Mr. Thatcher's back It's complicated Since the war Oswald's been really nervous With the idea of entering any hospital And me I've got my own issues Can you speak about them? Rats sir Even seeing one They tear me Just want to run It's that fear that stopped me From going after Oswald When he left Ok Newton Blight Nueva pista What can you tell me about the war Mr. Blight? If you want to speak about it of course War was Well you know sir Stench of death everywhere Your mates lying bleeding in the mud Your mates Profesor Bloody nightmare Did you know Oswald Thatcher before the war? No We met in the battlefield I think we were in the same boat to France We've stuck together ever since I fought in France too I served as a field surgeon But it was not uncommon to repel an assault especially at night Yeah Yeah The first time I was wounded I had to protect the infirmary from hostiles Twice Okay okay You are always welcome at the Pembroke hospital As a former officer I'll be honored to welcome a fellow veteran I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital I just need to convince him that he needs some help Perhaps he needs to reach that decision by himself Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors But perhaps because you've been through it You can talk him around Mmm Is that What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack I was trapped for two days in a hole under two dead soldiers And they were rats Go on They started eating me as soon as I dosed No one got my ears Alas, que mal pedo Fingers Lips Pobre prosor I couldn't move Couldn't call for help I see No, you don't You have no idea what it is to wake up buried under bodies Fuckin' vermini in your flesh Oswald He found me and saved me Ah, ok Ya Vámonos Goodbye, Mr. Blight Take care of yourself ¿Cómo está el distrito? ¿Dónde se ve? Ya curé a una vez profesor ¿Qué hará este güey? Está bien Es frío Pipa Hawking La Gwyneth Just need a flight Y araña, tengo que ser por la amiga Tauzco Sabana Creo que ese güey también ¿Qué hará este güey? ¿Qué hará este güey? Good evening, sir I'm Dr. Jonathan Reed I'm new here I've already heard about you, Dr. Reed I'm Milton Hooks The ambulance driver for this shithole of a hospital That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks You can call me Milton I like to speak my mind, Dr. Reed Perk of the job Don't judge me And I won't judge you I'm not sure I understand what you're talking about Well, I'm no doctor But I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument You have a keen eye I learned to shoot during the war And have carried one ever since Old habits No need to explain, Dr. Reed And if you ever need a better gun Remember, I may have something for you A ver Ah, sí es cierto Se encontró esa madre desde la vez pasada Este profesor Ok 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 Ok, pero vamos a ver si ¿Te necesitas alguna ayuda médica, Milton? Estoy miedo de lo que hago Como todos en este hospital Es un estado triste de ases Cuando incluso los trabajadores de hospital Están preocupados por la enfermedad Vamos a ministrar el medicamento Ah, a ver si le puedo preguntar alguna otra ¿Por qué tienes una reputación tan maldita entre tus colegas, Milton? No, no, nadie sabe los horrores que he visto desde que trabaja aquí Esta ciudad estaba enfermada mucho antes de la epidemia, Dr. Reed Sé que es una tarea difícil Pero, correct me si me equivocas ¿Es este no el trabajo que estás pagando para hacer? He visto los niños que se mueren mientras sus hermanos están bien alimentados Los niños y niñas son a todos los tipos de perverses Ok, a ver Ok, vámonos A ver, vamos a tratar de curar a más A ver, este güey si también está enfermo ¿Qué? ¿Se trabó otra vez? Está muy glitchudo este bicho juego Buenas noches, Dr. Tippett Dr. Reed, ¿hay alguna buena noticia que compartir? ¿Tienes alguna asistencia médica? ¿Tienes alguna asistencia médica? ¿Tienes alguna asistencia médica? No seas ridículo, querido colega Ok, no quiere Buenas noches, Dr. Reed Buenas noches, Dr. Reed Buenas noches, Dr. Reed Buenas noches, Dr. Reed I believe we're going to be colleagues Reed, yes, I've been informed about your arrival I'm Waverly Ackroyd Welcome aboard, I suppose Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you What we need here are reliable professionals Not overrated dabblers Do you need my assistance? Don't be ridiculous I'm capable of dealing with this myself I've just not taken the time to do so That's right Then you are lucky that I have taken the time to do so Consider it a gesture of solidarity between professionals I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed We do not see you in surgery very often I don't know what you've heard about me But I have already proved my value as a practitioner I don't question your skills, Dr. Reed But your motive Is it money? Fame? Or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd I only want you to admit you used those men to improve your theories This is ridiculous My blood transfusion technique saved many lives and you know it You see? That is exactly what I hate about people like you You avoid this kind of accusation instead of facing reality Okay I'm on It's I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress War only reveals the worst in men We can at least agree on something, Dr. Ackroyd Okay If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please Feel free to tell me Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone advice The benefit of his position But I don't agree with it I know we've never met before But I believe this hospital could use all the help it can get You will agree with that, I'm sure Oh, but I have heard about you, Dr. Reed Of course you can't say the same about me Since I have not wasted my time courting the press Ooh There is no need for such animosity between us Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on And that is precisely why I want to be sure That you will be of help to this hospital Instead of a burden Ya llegale, Profesor Thank you for your time We'll talk later A ver, Doña Roca, como te sientes Good evening, Miss I'm Dr. Reed The new surgeon at the Pembroke Hospital And who are you? Your name has no meaning to me Hala, que se bien, Kukus You're nothing but dust blown by this Doña Señora Kukus I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency Well, tonight maybe I'm inclined to mercy You'll never forget the night you met Thelma Howcroft You keep calling me mortal Why is that? And if I'm mortal What are you? Well, don't If you must know I'm a vampire Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed Blood is the only drug I need To see if she's sick, right? Okay Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire Is that not enough for you? Puni mortal What do you require? Hmm? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire There was such a long time ago, I don't remember Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Ah, sí, estás muy cucuela, ves I'll leave you, mistress of the dark To your nocturnal activities Okay, a ver, ella también se está enferma Good evening, Nurse Hawkins Good evening, Dr. Reed Good evening, Dr. Reed Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed Cúrate Not under my watch, nurse Take this You'll feel better Thank you, Dr. Reed I'm still cold Goodbye, Nurse Hawkins Bye, nurse Hawkins A ver si podemos ayudar a alguien más A ver, aquí arriba no hay nadie, o sí? A ver si yo puedo olvidar esta madre No, nada aquí Buenas tardes, Dr. Tippetson. Dr. Reed, ¿hay alguna buena noticia para compartir? Adiós, Dr. Tippetson. ¿Me sientes mal, primo? ¿Eso no me la sabía? ¿A poco se le hicieron jefe al güey? ¿Soldier, necesitas asistencia? No de verdad. Creo que te acercaste algo en este hospital. Te juro que estoy muerto. Aún son ríos dentro del Dr. Reed. Te veré más tarde. Adiós por ahora, Sr. Elwood. ¿Qué pedo? Supongo que esto... Vamos a investigar después, ¿no? Madres. Ya, vámonos a darle. Así vamos a verle a ese profesor que quedó con vida. Jure bastante banda. Este güey ya lo habíamos curado. Yo no soy responsable por todo lo malo. Perfecto. A ver si ya puedo derrotar al motherfucker este. El pinche don grandote. Espero que no haya llamados a mi... Uh, ¿otra vez están todos? Adiós. Adiós. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Esa madre! Eso no afecta si estamos hablando en el nivel, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Amaste, profesor ¿Cuánto es polvo de aluminio? ¡Va, que va! Ahora si Ah, la cabeza de alguien vale madres Ah, no, si es una persona entera Las marcas en esta mujer Están construidas por las fangas de un vampiro Pero no creo porque lo dejo con sangre Este es el mismo floreo que mi madre Tostó en la cofina de Mary Alguien está targetando a mi familia Solo hay una cadena de oro en sus poquets ¿Estás pobre o qué? Madres Pide a la figura sombría y... Ahí está Seguirla Hija de la fuck Tú eres la vampirilla esa loca, ¿no? Está Ah, más arriba Perfecto ¿Dónde estás, profesora? Escondite en él Ok Viento ¿Qué hubo? Ah, seguro su jefa se volvió vampiro también, ¿no? Ahí está ¿Y cómo chingas la voy a... Voy a seguir No, no sé dónde quedó A ver acá Ahí estás, profesora Y a Woken convirtió a su jefa En vampiro, ¿pero por qué? ¿Era su carnal? No, porque se veía vieja, ¿no? ¿Qué pedo, primo, también? ¿Se chingaron? ¿Qué pedo, primo, también? ¿Por acá? A la madre, está poniendo muy intenso este pedo Justo donde me encontré era la chava esta Vamos por aquí Sigue la Sigue la, pregón, síguela Ahí está ¿Está todo el mundo? No, está aquí arriba Vámonos Corre, profesor A ver quién es la... La cuchona ¿No le pasó? Don padre Ah, sí que entró a su hermana Ah, sí es su hermana Pero no se ve como que sea... Echol Ah, no, sí Echol, perdón Te deschaveto ya Ah, no ¿Qué tenemos aquí, madre? The prodigal son Has lost his tongue Our Jonathan Always had the first And last word at dinner The entertainer The star of our show I'm sorry Let me explain Shut up It's my turn To do the talking I have this nasty hole In my chest, Johnny It needs to breathe Of course You can speak My prayers went so long Without an answer My husband Killed in France My child Carried away by the flu My brother promising To return in his letters Then disappearing In thin air I went from hospital To hospital Cemetery To cemetery Grave to grave I've lifted every stone In London Searching for an end To the nightmare And there you were In front of me On a dark pier The hunger Had taken me The joy To have finally found you I longed for your arms A final happy ending To so much tragedy To tell me All would be well again As you did When we were children It was this filthy dock Where you greeted Your sister I dug A tunnel From my grave With my fingers And teeth Mary I thought I had murdered you I tried to end Myself We've been through The same horror We are a disease Jonathan A sickness That corrupts All it touches All we kiss And all we kill Look at me Admire your ilk I'm so sorry Apologies Will not suffice I demand reparation I want a miracle Are you a miracle worker Doctor Reed No I'll show you mine then The family Reed Reunited and complete Living forever In a red sea Of eternal life Time to go Mother Say hello To my son Mary wait I have made friends With vital knowledge Vampires We are not alone Mary With time We can learn to live Almost as we lived before How long What How long will this Masquerade continue I've been watching you All these knights In Whitechapel Pretending you're still A doctor You believe you're Just fighting a disease But it's you The disease Jonathan You I'm a scientist I'll find a solution Let our mother go Please You're always the one To sway me to reason Jonathan But before Your motivations Were always pure Now you're tainted Let her go She has no part To play in this Very well Have you heard Our good doctor You can go home Mother Go home And rest in peace Yes I'll go home And rest It's so easy To make them obey Or forget Puppets For our pleasure I've seen you Have your fun You are mad So that's what I am Doctor Mad I was beginning to wonder I've been hearing These voices in my head One in particular That of my dead brother This is the reason I must kill you Not for your betrayal Not for our poisonous kiss Not even for the lies You tell yourself No It's so that smooth And wicked voice Will stop ringing In my ear Mary Mary No 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 Time to die Brother And this time For good Ah, entonces Ella es jefa Uh Slayer Come to me, Jonathan Come to me, Jonathan Hija de su madre esta bien cabrona Viene el rastro de destruccion ¿Quién eres ahí? ¿Vale? 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 Bien ¿Vale? 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 y quedarse con ellos. Suena como que no eres un extraño con la dolor que me siento. Vamos a decir, yo también tengo una buena razón para visitar cemeterias a la noche. Por favor acepte mis condolences por tu perdón, doctor Reed. Vámonos. Adiós, Zhao Xun. Tal vez hablaremos después. ¿Puedes confiarme? Casi me voy a amadrar esta pinche persona. Si, justamente el refugio está... Parece ser que lo puedo rodear y largarme. Te ayudo, profesor. Si. Ya llegué. No hay huevos que se aquí. Si, ya llegué. Si se... bloquearás la sangre de tu objetivo. No se lo dejarás haciendo. Lento. Lo agarro también. Tengo corto alcance. Ah, estamos 1000. 2000. 1000. Está daño infligido por las mordillas, perfecto. Y me alcanzan 4 más. Madre, todos están jodidos. Es frío. Anemia. Anemia, anemia. Bueno, vamos a ver si le podemos ganar a esta motherfucker. Vamos a tener a Mary. Vamos a tener a Mary. En el nombre de los asesinos. En el nombre de los asesinos. Vamos a ir. 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 Madre. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. El peo es que se come al pinche priest. Si se come al priest. No voy a poder detener. No voy a poder detener. Va, que va. Va, que va. Entonces lo que tengo que hacer es evitar que se coma el priest. Ha, es probable... No voy a... Huению de lasubre. Gracias. 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 Gracias.